¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al primer capítulo de Helsing Ultimate. Mi versión del capítulo dura 50 minutos con 18 segundos. Quiero que tengan muy en cuenta el hecho de que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright. En su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Por favor, lean muy bien lo que les dejo allí escrito. Es importante tanto para que sepan de dónde lo veo, como posibles diferencias que se encuentren según su archivo, según la versión que ustedes están mirando. Y bueno gente, estamos comenzando con algo nuevo, con algo diferente. Helsing Ultimate es uno de esos animes que ha estado en mi lista de planeo ver hace años y años y años y nunca se dio la oportunidad. Aquí estamos. Algo de contexto que pienso que es útil para ustedes. Yo hace por lo menos 10 años atrás, si no más, vi el Helsing original. Esos 12 capítulos originales. Me acuerdo casi nada. Si les tengo que ser sincero, lo único que recuerdo, porque es muy épico, muy conocido, es el diseño de Alucard como personaje con su, sobre todo, rojo y negro, sus lentes, sus lentes, su gorro. Casi que me recuerda un poco a Dross. ¿Qué más? Sé que tenemos una chica, una mujer peliblanca. No sé si jefa de una organización, no estoy seguro, no sé ni su nombre. Sé que tenemos organizaciones rivales en el trabajo que hacen. No sé si cazamos monstruos. Sé que Alucard es un vampiro de antemano. Así que, nada, eso es todo lo que sé. Eso es todo el contexto que tengo. Cuando era pequeño, reitero, y vi el Helsing original, yo lo vi por Animax. Y no creo que ni siquiera lo vi completo. Creo que ni siquiera lo vi completo. Creo que había visto... ¿Viste cuando enganchás capítulos sueltos cada tanto? Bueno, así, por ende, ni idea. Realmente, lo único que recuerdo de Alucard es que tenía un arma muy cool. Muy cool. Recuerdo de pequeño estar fascinado. Y imitarlo con un arma de juguete que tenía más de 10 años. Mínimo más de 10 años. Bueno, realmente eso, gente. No tengo mucho más que decir. Sincronícense conmigo, sea vía timer o vía subtítulos. Lo que a ustedes les sea más cómodo, dependiendo de su versión del capítulo que estén usando. Y algo extra para decirles sería que mi actual cámara web me está andando medio mal. Cada tanto de la nada, yo, como imagen, lo que está grabando, desaparezco y se pone todo blanco. El cuadro de la cámara. No sé por qué, no sé cómo. Sé cómo arreglarlo cada tanto cuando sucede. Después de intentar un par de cosas. Pero el tema es que si yo estoy grabando no tengo un ojo en OBS también porque no tengo dos pantallas. Y en una dejo abierto OBS. ¿Viste? Para nada. Por ende, voy a estar mirando Helsing. Y cada tanto, ponele que un milisegundo, cada un par de minutos vuelvo a OBS a ver que todo esté como debería. Pero si en una de esas cuelgo mirando el capítulo, sucede lo que les digo y me olvidé de venir, pido disculpas. Haré lo posible porque ese no sea el caso. No sé si es que mi cámara está vieja, no sé si es un problema de software, no sé si es un problema físico de la cámara. No tengo idea realmente, gente. En fin, sin mucho más que decir, vamos a estar comenzando. Reitero, tengan en cuenta todo lo que les dije. Y como este capítulo es levemente largo, si en algún momento tengo que pausarlo para ir al baño, ustedes adelantan hasta donde dicha pausa termina y se vuelven a sincronizar conmigo vía timer o subtítulos. En fin, gente, nos preparamos para comenzar. Cabe decir que si sos miembro del canal, haciendo clic a través del botón que dice unirse debajo de este video, vas a poder conseguir con anticipación, ponele que el día en que sale público para todos esta reacción a este capítulo, si sos miembro ya tenés disponible mi reacción al capítulo 2. Inclusive esta reacción al capítulo 1 está 3 o 4 días disponible previo a su publicación para quienes son miembros del canal. Lo mismo para cualquier anime de temporada que esté siguiendo, anime fuera de temporada que esté siguiendo en un momento específico. Así que, sin mucho más que decir, gente, estamos comenzando en 3, 3, 2, 1 y... Oh, esperen, me estaba olvidando de algo. Porque este archivo que me bajé tiene audio en inglés también y es el que está por default. Por default. Listo. Ahora sí, gente, disculpen. 3, 2, 1 y... Play. Se ve la silueta de alguien ahí, pero... Oh, alguien como que sellado. En alguna especie de celda. Ok, alguien buscando a su sobrina de forma muy creepy. Ok, no tiene muchas ganas de ser encontrada, parecería. ¿Para qué? ¿O la está buscando para hacerla desaparecer del mapa? Ok, Helsing es el nombre de una organización. Ok. Ok. Legados. Oh. Ok. Está yendo a donde está Alucard encerrado. Ok, ok. Pero, ¿es su aliado así como tal? No por nada está aprisionado donde está, ¿no? No. No. Oh, God, esto es creepy. Oh. Oh, pero sangre. Capaz que sirve para despertarlo. Por cierto, esta escena se ve súper oscura. Ok. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh. Ok. Eso muy lentamente, pero lo reactivó, podríamos decir. Oh. Oh, perturbador, pero cool. Oh, lo tomaron como cadáver. Oh. Esto se ve badass y cool, pero perturbador. Oh. Si no es una especie de legado familiar, si mal no entendí lo que quiso decir su abuelo. Oh, God, esta cámara que estamos usando. Ok, un mini, muy mini pueblo. Del medio de la nada, parecería. Oh. Oh, 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 oh. Es SGI, nada mal. Teniendo en cuenta que esto es bastante... Tiene su tiempo. Me encantó como usamos la cámara. Ok. Ok. Los vampiros son algo común, entonces, en ese mundo. Bueno, no solo vampiros. Ok. Como que, aléjense. ¿Dónde es esto y qué tan al mismo tiempo o no con lo que vimos al principio es? Oh. ¿Es? 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 Ok, es la chica en cuestión. ¿No? Oh. ¿Humanos no vírgenes? ¿Es? ¿O qué? ¡Oh, God! ¿Por qué? ¡Humanos no vírgamos! 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 Ok, ¿qué haces por el contexto? ¿Pero a dichos ghouls un tiro en la cabeza los incapacita? La estaban escuchando a Integra bastante tensos, pero no le creen todavía. Hasta que no lo vean ellos mismos, ¿no? Ok, el líder. Ok, vamos a verlo en acción. Oh, me gusta este toma con la luna de hace un momento. La familia de Integra, ¿cómo hizo este pacto o lo que sea que haya hecho con Alucard, ¿no? Ok, pobre mujer. Ok, pobre mujer. Oh, ¿escapó? Ok, sí, sí, salió corriendo en ese momento. No, está muy rodeada. Oh. Hablando de cosas inesperadas, de fanservice inesperado en este tipo de situación, ¿no? Oh, por cierto, esta toma es cool. ¿Será que no cualquier bala es eficiente algo de plata? Oh, wow, 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 ven. Vamos a calmarnos, por favor. Vamos a calmarnos, por favor. Oh. Llegó. Llegó. Hola gente, buenas noches. ¿Me buscaban? ¿Me buscaban? Santa lluvia de armas. Dile a nada. Pensé que saldrían atacarlo, ¿no? Directamente. Armas. Pero asumo que se puede regenerar. No por nada sigue sonriendo a medida que camina, ¿no? No. Adrede se dejó disparar, definitivamente. Para parecer más badass. Oh. Esos cien pies me dieron flashbacks de Tokio Ghoul. Y no de los bonitos. Tiene sentido. Es otro. Pero ¿cómo terminaste en este pacto, no? Ah, con él. No. Ok. Inclusive la ropa regeneramos. Bueno. Oh. Ok. Oh, este bajo que suena de fondo. Oh. La cámara lenta, ¿no? Como para que puedas leer bien todo lo que dice el arma. Definitivamente son balas especiales. Ok. Definitivamente la plata. Pero como vampiro Alucard también supongo que tiene mucha fuerza, más que una mano promedio y regeneración, como vimos. Está en pánico, está en pánico, está en pánico el tipo. ¿Por qué le está preguntando? No. Ja, ja, ja. Oh. Oh. Ok, ok. Ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo cómo entra en juego con lo que mencionamos previamente. Ok. Full brazo Si no fuera virgen No tiene salvación En esta situación Oh Definitivamente tiene salvación Si es virgen No se transformaría en un ghoul Me refiero, ¿no? O si le está extendiendo su mano Como diciendo Si podés hacer algo, salvame Pero La cuestión es ¿Se arrepentirá o no después? ¿Y qué está pasando aquí? Oh, está recordando algo Ok Alguna especie de motivación O venganza Pero Alucard puede hacer esto Así como así Está Tiene lo que hay De parte de íntegra Como para Aumentar los números ¿Día siguiente? ¿Día siguiente? ¿Qué? ¿Sueño? Esto tiene que ser un sueño Es muy ridículo Para ser real Igual Sé que Sé que Helsing Es del mismo autor Que Drifters Por ende Por ende Tiene el mismo tipo De comedia ¿No? 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 Pero Definitivamente fue un sueño Pero basado en En lo último que Experienció ¿Hola? La misma frase Ok Ok No parece importarle Demasiado A integrar No te queda otra Te salvamos la vida Por ende Vas a tener que Trabajar Para compensarlo ¿Va a ser la primera operación En la que participe? Igual la pregunta Igual la pregunta será ¿Cómo va a reaccionar Esta chica Una vez que El hambre Llega a ella ¿No? ¿No? Igual supongo que Estos son los primeros Debiruchos enemigos Para Mostrarnos la fortaleza De la gente De Helsing ¿Quién necesita abrir una puerta? ¿No? ¿No? Oh Ok Es muy O sea Como vampiro Es muy Debirucho No estaba con alguien Más Ese chico Pensé que habría ido Por la cabeza Directo Pero no La lluvia De tiro ¿Por qué el último golpe Es sí o sí A con el brazo? ¿Será porque va Directo A por su corazón? Oh Ok Con forma de cruz ¿No? Esto sí Oh Esta toma O sea Debería de tener Un buen par de ojos Como Como Lo Como lo que es Ahora mismo Dejá de pensar Como humano Oh Eso es Zoom Señores Tiene que aprender A usar Sus nuevas habilidades Pensé que íbamos A por el headshot Pero Nope Porque Sos más fuerte No Oh Ok A todo esto Te ves más cool Con ese traje Que con el de policía Le va a tomar Tiempo Definitivamente Acostumbrarse A su nueva situación Más 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 ¿Por qué quisieras algo más importante? Oh, ok, ok, entiendo tu punto. Tiene pinta de ser alguna clase de ejecutor, olvídate. Ok, ¿alguien los está produciendo en masa? Ok. Ok, rivalidades, pero... Claro, ¿qué tengo que ver? Ok, ¿no quieren que pise en este territorio? ¿Torío? Ok. Ok, ¿Anderson o Anderson? La forma en la que lo pronuncie. A todo esto, ¿lo llaman heréticos por ser, por usar un vampiro o vampiros contra vampiros y no cazarlos ellos mismos en su humanidad? ¿Por qué está esperando afuera, no? Si Alucard me lo pregunta, lo que ella necesita es experiencia ahora mismo. Ok, no malo, pero todavía necesita mentalizarse. Me gusta cuando tiene esa expresión seria, se ve cool. A todo esto, ¿cuánta carga tiene dicha arma? Entonces no queda otra que deshacerse de ellos. Tiene sentido. Ok, parece más mentalizada ahora mismo. Interesante cambio, ¿no? ¿Será porque se está dejando llevar un poco...? Me gusta todo el sombreado en los personajes. Es bueno divertido ver a tipos zombies o ghouls usando armas y wow. Oh, esa toma fue épica. Me gusta todo esto. ¿Por qué miren? ¿Por qué miren? ¿Por qué miren? Pero no al 100% Digamos que no va a estar Fácilmente acostumbrada Que el tema es ese a Lucard ¿Qué hacer cuando tiene hambre? Puede simplemente ingerir La sonrisa de Lucard Oh Hola Es Oh ¿Son páginas de la Biblia? ¿Desde dónde atacó? Es Ok Siempre sonriendo a Lucard Why not? Este tipo es creepy eh Anderson O Anderson o o o o o o o no oficial mmm ok un paladín Algo no muy bueno Vamos a llegar a tiempo ¿Qué tan lejos estamos? ¿Sus nombres? Ok Sí, obviamente Pero Algo no dice nada Solo sonríe Adelante Adelante ¿Por qué está del lado de Helsing? Alucard, ¿no? Estaría bueno saberlo en algún momento. En otras palabras, vengo a por ustedes porque quiero divertirme. Oh, la tensión. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No creo que esté muerto Pero vimos la sangre Pero cómo es la gran pregunta Se protegió con algo ¿Y qué era la sangre que vimos entonces? Ese tipo no es un humano normal A menos que la sangre sea para efecto dramático En realidad no le estamos haciendo daño Oh God, es una bestia Oh God Flashbacks de Kiray, pero Más loco Ven, por lo menos decinos que sos Está usando alguna clase de magia este tipo Oh Ok Igual, siento que es muy pronto para cantar Victoria Lo hemos visto regenerarse de una lluvia de tiros Que lo ha destrozado Así que no creo que esto sea suficiente Oh God Por un momento pensé que era el final del capítulo Eso hubiera sido un cliffhanger horrendo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Espera, 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 espera un poquito Eh, sí, la cabeza ya no está ahí Oh, ella Sí, llegó la cabeza, ok Oh Yo diría que vaya si intentes ponerle la cabeza de nuevo Capaz que sirve de algo Oh Oh God, ese efecto Del pasillo Ya está en camino No, pero Pero Oh Oh Barrera, cierto Oh Oh God, este tipo Instinto Instinto de supervivencia incoming Lo sé Oh 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 Entonces el daño que le hizo Entonces el daño que le hicieron a Alucard Fue tan serio Como para que tenga que recurrir a esto Oh 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 Es No No tiene intenciones de retirarse Oh 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 Claro ¿Quién es Más monstruo? Tomó la sangre Pero el hecho de que tome tanto tiempo es porque fue un daño serio Ok, no lo hizo, hubiera sido interesante ¿Contra qué es mortal? Oh, creepy pero cool Bueno, hora de ponerse serio Oh No Del resto de los problemas en lugar de enfrentarlos ¿No? Del resto de los problemas en lugar de enfrentarlos Hmm, veamos si están dispuestos Oh, me gusta esta toma Ok Oh, me gusta esta toma Gracias. ¿Pero llegará el momento en que tenga que hacerlo? Me gustan todas estas tomas de la cara de Alucard. Ok, Victoria, a ver si me acuerdo ahora en más. El día que dejes de ser una cobarde, capaz que te llama por tu nombre. ¿Por qué Conde, no? Planes. Ok, alguien que solo quiere Kill on Bone. A todo esto, ¿esto es un ending lo que está sonando ahora mismo? Bueno, gente, esa fue una forma de comenzar realmente. Si hay algo que tengo que decir, es que este es el tipo de serie que mirás con el brillo un poquitito más alto en la pantalla. Porque algunas escenas fueron súper oscuras, onda distinguible lo que está sucediendo, pero demasiado nocturnas, si vamos al caso. Bueno, me encanta el diseño de Alucard. Victoria es cool, todavía más cool cuando entra en la zona, por decirlo de alguna forma. Y se deja llevar un poco. El contraste es bastante grande a cuando está con sus ojos azules y en su personalidad más humana, podríamos decir. Después tenemos a Anderson, él lo pronuncia como Anderson, por eso creo que es más apropiado decirle así. El cual es una especie de humano modificado a con regeneración y sanación, no sé, no sé, bastante roto a su forma. Bueno, y tenemos a alguna especie de gente en las sombras ocupándose de todos estos pequeños casos con vampiros que van sucediendo a por Inglaterra y ahora también Irlanda y supongo que por otros lados. En fin, gente, reitero, un buen comienzo, aún viendo este capítulo de Helsing Ultimate, este primer capítulo, o sea, uno diría, capaz que si me pongo a ver esto, se estimula un poco mi memoria y recuerdo algo de cuando vi la original, pero nope, nada, cero. Bueno, gente, realmente no tengo mucho más que decir, no sé si hay algo puntual después del ending. No, parecería que no había nada puntual después del ending. En fin, gente, si les gustó la reacción realmente apreciaría mucho que no olviden apoyar el video que están viendo con un like. Me hubiera gustado decirlo antes, pero me olvidé por completo por estar inmerso en lo que estaba viendo. Y, bueno, díganme ustedes qué piensan. De momento supongo que vamos a ir caso por caso de vampiros, probablemente topándonos de nuevo con Iscariote. Iscariote, como se pronuncie. Es más fácil decirle, es mejor decirle Iscariote porque le da un poco más de impacto. No sé, hasta que nos topemos con alguna circunstancia a través de la cual podemos obtener información más importante en cuanto a lo que realmente está pasando de fondo. En fin, es todo por ahora. No olviden dejar un like. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.